Huesos fosilizados digeridos por cocodrilos revelan la existencia de mamíferos desconocidos. Las tres especies actualmente extintas dos roedores grandes y un pequeño mamífero similar a la musaraña eran únicas para las Islas Caimán. Tres nuevas especies y subespecias de mamíferos, que habitaron las Islas Caimán hace más de 300 años, han sido descritas por científicos gracias a huesos fosilizados que aparentemente fueron deconsumidos y digeridos por cocodrilos, reporta un comunicado publicado en lo web de la Sociedad Zoológica de Londres. Un equipo de especialistas de esa entidad, el Museo Americano de Historia Natural y el Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México, estudió los huesos de colecciones ubicadas en varios museos británicos y estadounidenses, que habían sido recogidos de cuevas, hoyos y depósitos de turba de las Islas entre los años 1930 y 1990. Como resultado de su investigación, los especialistas describieron tres nuevas especies actualmente extintas, dos roedores grandes, Capromis pylorides leuisi geocapromis caimanensis, y un pequeño mamífero similar a la musaraña, Nesophonte semifingulus. Los tres mamíferos eran únicos para las Islas Caimán y se extinguieron en los años 1700, probablemente debido a la llegada de los colonos europeos y la introducción en el área de mamíferos como ratas, gatos y perros. Se destaca que estos mamíferos extintos son similares a los de Cuba y otras subespecies de Capromis pylorides, que viven en ese territorio en la actualidad. Los investigadores estiman que las Islas Caimán pudieron haber sido colonizadas originalmente por mamíferos transportados desde Cuba en Balsas. Es casi cierto que los humanos son culpables de la extinción de estos mamíferos, y esto representa solo la punta del iceberg para las extinciones de los mamíferos en el Caribe, comentó el investigador Samuel Turbey. Casi todas las especies de mamíferos que solían vivir en estas islas tropicales, incluidos los perezosos y los monos nativos del Caribe, han desaparecido recientemente, destacó, agregando que el puñado de mamíferos caribenes que todavía existen son los últimos sobrevivientes de un mundo desaparecido único, y representan algunas de las principales prioridades de conservación del mundo. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal. No olvides activar la campana. Y regalarnos un me gusta.